Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé, con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom hermanos y hermanas, bienvenidos a este 8 de julio, jueves del 2021, del Santo Evangelio según San Mateo, Gloria a ti Señor. En aquel tiempo, envió Jesús a los doce con esas instrucciones, vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos, curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así, que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna la paz de ustedes, les aprovechará. Y si no lo reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos del 7 al 15. Continúa Jesús el discurso sobre los discípulos y la misión de los discípulos. Jesús, ahora son enviados a otros lugares a proclamar que ya el reino de Dios está cerca. La fuerza del reino es lo que significa este envío de Jesús. Jesús, la fuerza del reino, la fuerza del amor de Dios, será capaz de reincorporar a los vencidos de la vida, a los marginados, a los condenados sociales. Los reincorporará en su dignidad. Por eso dice, vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Los leprosos eran los castigados con la pena máxima de Dios. La lepra era mortal. Y el que la padecía, más que otra cosa, era señal de condena divina, de reprobación en la expresión máxima de Dios. Echar a los demonios, curar a los enfermos, resucitar a los muertos. Todos estos son signos de la nueva imagen de Dios perfilada por el anuncio de los apóstoles. El reino de Dios es una fuerza que transforma, que libera al ser humano de todo lo que le oprime. Por eso les dice Jesús, anuncie esta buena noticia. ¿Quién dijo que el anuncio del evangelio es mala noticia? Es triste noticia. Eso es falso. Cuando alguien se dedica a anunciar catástrofes, castigos divinos, enojos e iras de Dios sobre la humanidad, está anunciando un evangelio falso, mala noticia. La noticia del reino es buena noticia. Lo dice nuestro Papa Francisco en su encíclica La Alegría del Evangelio. La palabra de Dios trae fuerza, trae amor, trae vida, trae plenitud. Por eso los signos que dice Jesús expulsarán al demonio, curarán a los leprosos y demás enfermos, resucitarán a los muertos y echarán fuera a los demonios. Las fuerzas del mal que se ciernen sobre la vida y el corazón de los seres humanos es la fuerza del evangelio. Cuando alguien siente que el anuncio del evangelio le ha liberado de situaciones al límite y ha vuelto su corazón al amor de Dios, a la alegría del conocimiento de Dios en la plenitud de la vida, entonces ahí está el reino como semilla. Les dice también que no lleven para el camino monedas de oro, de plata o de cobre, ni moral, ni dos túnicas. Bueno, no está aconsejando renunciar a la parte humana, por supuesto que no. Está advirtiendo, el que anuncia el reino con su vida, tiene que dar testimonio de que tiene un corazón libre de apegos, un corazón libre de idolatrías. Cuando una persona tiene su corazón apegado a las cosas materiales, cuando adora el poder, el dinero, el tener y los placeres del mundo, no podrá tener un corazón libre para anunciar el evangelio del reino de Dios. Libre de apego. Eso es lo que significa esta parte donde Jesús dice, no lleven nada para el camino. Y la última parte, Jesús recomienda, no querer forzar a las personas a que escuchen el mensaje del reino, porque el corazón es libre de aceptarlo o no. Si en alguna parte no les reciben, sacúdanse el polvo de los pies y váyanse a otra parte, porque el reino de Dios se anuncia para que la persona abra su corazón y lo acoja de forma gratuita. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna.